Bueno, amigas, en esta nueva entrega de La Semana del Amor, en la cual os cuento siete historias de amor o no, los siete días antes de la Semana de San Valentín o no, esa era mi intención, pero bueno, se me ha ido poco el tiempo, no pasa nada, pues hoy me vais a ver celosa. Porque por fin hablamos de mi crush histórico Alejandro Magno. Por cierto, me acabo de dar cuenta que parece que está haciendo cosplay de Donald Trump. Fake news. Bueno, no pasa nada, voy a ser Donald Trump explicando una relación de amor homoerótico vintage, me parece una fantasía. Este episodio fue inspirado por este tuit que habla sobre este documental ficcionado que ha hecho Netflix sobre Alejandro Magno. Pues esta persona estaba tan enfadada que tuiteó esto. Bueno, persona no, era del Córdoba Post. Un beso para Córdoba, tanto de España como de Argentina. Y un beso también especialmente a Córdoba Post porque lo va a necesitar. Tardaron tan solo ocho minutos en hacer gay a Alejandro Magno en el nuevo documental de Netflix sobre el histórico rey de Macedonia. A ver, ¿cómo te lo digo? Claro, ¿cómo puede ser que en una civilización tan hetero como la antigüedad Grecia, en Persia, en Macedonia, hayan homosexuales? ¿Y cómo puede ser que Alejandro Magno, aquel icono de virilidad, de valentía, de estrategia militar, de guerrero, le gustaran los hombres? ¿Cómo puede ser esto, no? O sea, locura, escándalo. Pues efectivamente Alejandro Magno se lió con hombres, aparte de también mujeres. Pero para no irnos por los cerros de Úbeda y enrollarnos muchísimo, vamos a centrarnos en uno de sus grandes amores que fue Efestión. Por cierto, perdón por cortar el vídeo así como tan de golpe, pero es que ya lo puedo decir porque esto lo he colgado martes o miércoles, que era el día de mi big announcement, ya que llevo pues casi dos años trabajando en un proyecto absolutamente secreto. Hasta hace dos días solo lo sabían tres personas de mi vida. Lo he trabajado justamente pensando en todos vosotros porque, no sé, pienso que os va a encantar. Y ahora os puedo decir, estoy súper nerviosa. He escrito un libro. Como veis falta guillotinar esto, pero es básicamente porque me enviaron este libro de urgencia para que lo pudiese ver y tal. Y va a ser mucho más bonito cuando esté en librerías. Y nada, es lo que los libros de Historia del Arte no quieren que sepas. Salseos artísticos y más. Es básicamente pues diferentes salseos que podemos ver en cuadros como El matrimonio a Rolfini. Ophelia de los perrafaelitas, que ya sabemos cómo nos gustan aquí los perrafaelitas. ¿Qué tiene que ver el expresionismo abstracto con la CIA? ¿Sabrías decir que tienen en común Frida Kahlo y Taylor Swift? ¿O qué elementos unen al artista pre-rafaelita Milley con el triángulo amoroso de Crepúsculo? ¿Y si te digo que un inocente bodegón esconde alguno de los autorretratos más alucinantes de la historia del arte? ¿Te puedes creer que existen cuadros de Caravaggio que son una confesión a un crimen? Es que es tan salseante, de verdad. ¿Y qué hay del dibujo que confirma el shipeo entre Lorca y Dalí? ¿O que en la mitología hubo un heartstopper trágico? ¿Y sabías que existe un Tinder medieval? Así que tendréis todos estos salseos y muchos más por aquí dentro. Por cierto, ya está en preventa, os dejo como siempre el enlace en el piso de abajo, estoy súper nerviosa. Y publicado, publicado sale el 14 de marzo. Así que guardaos esta fecha si queréis leer este libro en el cual llevo trabajando pues casi dos años. No sé, creo que es muy chulo. Yo personalmente me lo compraría. No sé si eso es egoísta, pero bueno, espero que lo disfrutéis tanto como yo. La verdad es que ha sido muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero ha sido una gozada. O sea, he disfrutado como una niña y espero que vosotros al leerlo también. Como os he dicho, os haré un vídeo explicándoos todo muchísimo mejor todo el proceso porque verdaderamente me hace ilusión incluiros en todo esto porque no he podido explicárselo a nadie durante casi dos años. Así que nada, espero que os guste. Y ahora sí, continuamos con Efestión y Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un rey súper tocho de Macedonia, un conquistador súper top y además un pibón. Se le describe de esta forma, musculado, porque claro, era militar, con lo cual pues hacía ejercicio físico, cabello ondulado de color castaño claro, nariz recta y un ojo con heterocromía. Lo único hetero que tenía Alejandro Magno, que lo dotaba de un ojo de color marrón y un ojo de color azul. Y se ve que también tenía una mirada que la han comparado con la de un león. En resumen, una intensidad de hombre y un crash que flipar. Además también era muy inteligente, que esto pues es lo que más nos gusta de él. Más que nada porque además era alumno de Aristóteles. Se ve que también olía muy bien y también trataba súper bien a sus amantes. O sea, por favor, qué más pedir, qué más pedir. ¿Qué? Ahora me entendéis, ¿no? Vale, pues este Alejandro, ahora que ya os he enamorado vosotros también, un día conoce a Efestión. Me encantaría poder explicaros el momento en el cual se conocieron y añadirle dramatismo para hacerlo más salseante. Pero la verdad es que se sabe muy poco sobre cómo, cuándo y por qué sucedió. Lo que sí que sabemos es que Efestión también se ve que era muy guapo, hijo de familia aristocrática y por eso los historiadores apuntan a que probablemente se educaron juntos, así que crecieron juntos y demás mayores se alistaron al ejército juntos. Tenían una relación súper estrecha, súper leal e incluso parece que íntima. Sobre todo porque ambos tuvieron como profesor a Aristóteles. Y una de las cosas que defendía el filósofo es que aquel amor que fuera únicamente carnal era una horterada, era una ordinaría. Quizás eso fue lo que les ayudó a crear una relación más estrecha, más estable y más duradera a lo largo de su vida. Que no digo que tenga que ser amor, no sé qué lo digo, pero también puede ser amistad. ¿O no? No sé, yo ni confirmo ni desmiento. En sus tiempos libres la parejita lo que hacían eran sacrificios. Chico, quiero decir, a falta de cines algún hobby tendrán que tener, ¿no esta gente? Pero lo más interesante es a quién le dedicaban ese sacrificio. Ya que se iban a los altares de Aquiles y Patroclo y Alejandro veneraba y se identificaba con Aquiles y Efestión con Patroclo. Dos personajes de la Iliada que se teoriza que tuvieron tema. No sé realmente por qué digo teoriza si en un fragmento Aquiles dice literalmente que echa de menos la belleza del cuerpo de Patroclo y la ternura de sus besos. Woody, yo no le digo eso a mis amigas, no sé vosotros. Y lo mismo con Efestión y Alejandro Magno, o sea, es que nos están diciendo a base de sacrificios. Cuando Alejandro heredó el trono y sus capacidades para dirigir campañas militares se fueron haciendo evidentes, el que siempre estaba a su lado acompañándole era aquel que los historiadores llamarían su amigo más cercano. Literalmente este meme. Y nuestro tortorito enchufó a Efestión como comandante de caballería, que por cierto tampoco se le daba muy bien, con lo cual literalmente fue un enchufe para tenerlo más cerca. Hay que tener en cuenta que aunque Córdoba Post, Endwoknes y otras cuentas similares, Tache, este documental, entre otras muchas otras fuentes, como Inclusión Forzada, Woknes o cosas así, realmente no es así porque no solo ha habido una especie de exclusión forzada, sino que además están negando la historia. Ya que hubo un momento, en este momento, que casi nadie era hetero. Sorpresa. Más que nada porque para empezar no existía esa etiqueta. Pero es que además en la antigüedad clásica, tal y como vemos en diferentes fuentes, o si queréis algo más visual, en diferentes vasijas, era normal e incluso se fomentaba, especialmente en el ejército, que los hombres tuviesen relaciones con otros hombres. Bueno, que los hombres tuviesen sexo con otros jóvenes, mejor dicho. Porque sí que es cierto que cuanto más mayor te hacías, más estigmatizado estaba este tipo de relaciones. Pero el hecho de que dos hombres más adultos tengan relaciones en Macedonia estaba muchísimo más aceptado que, por ejemplo, en Atenas. Para empezar, porque como veían a las mujeres como inferiores, pensaban que nunca estarían a la altura de lo que les podría dar un hombre. Y además creían que si establecías vínculos con otros hombres del ejército, lucharías en el campo de batalla con mucha más pasión, mucha más fuerza, porque es algo casi personal. No es lo mismo estar luchando defendiendo la vida de un compi que defendiendo la vida de tu kituki. Este concepto se puede ver transcrito en el banquete de Platón, en el cual un interlocutor lanza un comentario sobre la importancia de las relaciones sexuales entre hombres para estimular el valor en el campo de batalla. Pero es que claro, si eras militar y encima de la élite macedonia, como nuestra parejita que te gastas tú la pasta en banquetes, orgías, fiestas, ¿cómo le vas a decir que no a la mitad de la fiesta? Así que Alejandro Magno, Córdoba Post, como muchas otras personas de la antigüedad, se liaba tanto con hombres como con mujeres. Y punch. O como diría el historiador Daniel Ogden, Alejandro probablemente participó en la cultura bisexual militar de la corte macedonia. ¿Sabéis lo típico que sucede cuando llevas bastante tiempo con una persona que, yo qué sé, empezáis a decir las mismas expresiones, a hablar de la misma forma, incluso a veces os vestís similar y os parecéis? Yo en mi caso me ceñí de pelirroja cuando he llevado seis meses con mi novio, que es pelirrojo. No vamos a hablar sobre el tema. Pero es que pienso que me queda bien, da igual, es igual la cuestión. Les pasaba un poco lo mismo a Efestión y Alejandro Magno. Tenían una relación tan estrecha que incluso los confundían. Por ejemplo, este cuadro retrata un momento en el cual dicen que una persona se confundió y se arredilló ante Efestión en vez de el rey Alejandro Magno. Esta confusión podría haber acabado fatal, quiero decir, hay emperadores romanos que te han asesinado por menos. Pero Alejandro Magno contestó que Chil, que aquel era otro como él mismo, refiriéndose a que Efestión era prácticamente una parte de él. Estaban tan unidos, tan unidos, tan unidos que cuando Alejandro Magno se casó con su segunda esposa, le dijo a Efestión que se casara con la hermana de esta para así cuando tuvieran hijos estuvieran unidos por sangre. Lo que sucedió es que de golpe y porrazo Efestión enfermó. Fue algo bastante sospechoso y todavía no se sabe si realmente lo envenenaron, más que nada, porque enemigos no le faltaban a Efestión. Lo más probable es que fuera una enfermedad provocada por la fiebre tifoidea y una semana más tarde falleció. Fue todo tan rápido que Alejandro no llegó a alcanzar donde estaba Efestión falleciendo. Y para cuando llegó Efestión ya estaba ñoqui. Esto para Alejandro fue pues un drama. Dicen que se lanzó sobre el cadáver llorando desconsoladamente, no había forma de separarlo. Se pasó un día y una noche agarrado a Efestión, no comía, no bebía. Ordenó hacer luto en todo el territorio, que no era poco, o sea, tenía mucho territorio bajo su poder. ¡Qué susto! Anuló todas las celebraciones e incluso prohibió la música. Organizó un funeral multitudinario y ordenó crear una pila funeraria en honor a su amigo especial para que fuera venerado como un héroe divino. Aunque Alejandro Magno solicitó que fuera venerado como un dios, pero se lo negaron hasta que Efestión tuvo que ser venerado como un héroe divino. Alejandro además se cortó el pelo, se rapó a los Harry Styles huevito, cosa que era muy raro porque Alejandro Magno era justamente conocido por esta melena, que en aquel momento además llevar el pelo así larguito era visto como algo vulgar, pero él como era el rey de Macedonia pues estaba más aceptado, con lo cual que se cortase el pelo, que se rapara, que se quitara aquella seña tan identitaria suya, fue algo que impactó bastante. Es como cuando cortas con alguien que pierdes un poquito de ti, que poco a poco se ha de ir como reconstruyendo, pues era un poco esta situación. También te digo, ¿quién nos ha rapado? ¿Quién nos ha cortado el pelo? O peor, ¿quién nos ha teñido después de una ruptura amorosa? Es que aunque haya pasado el tiempo, ya está boy, literalmente. Pero es que él no fue el único que se quedó calvo, ordenó cortar y rapar las crines y las colas de todos los caballos. Pasado un tiempo empezó a organizar fiestas y banquetes también en honor a Efestión, donde también bebería para olvidar, descuidando su salud y poco después se enfermó. Y falleció tan solo unos meses después que su amor, ya que además desde conocerse a los 13 años no se habían separado más de un año en toda su vida. Pocos historiadores han atrevido a identificar a Efestión y Alejandro Magno como novietes. ¿Le tiene miedo al éxito? ¿Qué le hacemos? Pero Claudio Aeliano, un escritor romano, no tuvo vergüenza de decir que Efestión era el objeto de amor de Alejandro. Lo que sucede es que aunque esto fuese medio normalizado acostarse con personas de tu mismo sexo, bueno, en el caso de ser hombre, el tema de las bodas gays pues no existía. Una boda era entre un hombre y una mujer para que ese hombre pudiese asegurarse descendencia. Punto. Alejandro, lógicamente, como hijo de sus tiempos y del Zeitgeist, era plenamente consciente de eso y nunca se llegó a casar de ninguna forma con Efestión. La única cosa que podía hacer era establecer lazos de sangre a través de sus hijos. Yo qué sé. Haciendo que sus hijos fueran primos, por ejemplo. ¿Os suena de algo esto de que Efestión se casara con la hermana de la mujer de Alejandro? Aún así, el historiador Robin Lane Fox dice que Alejandro Magno y Efestión mantuvieron una amistad excepcionalmente cercana y profunda. Joder, si cercana y profunda. Yo pienso que se comían la boca. Lo he dicho. De hecho, en una carta de Diógenes de Sinope, de este hombre viene justamente el llamado Síndrome de Diógenes, dijo que Alejandro Magno estaba controlado por, atentos, los muslos de Efestión. Eso es fuerte, ¿eh? Los filósofos cínicos añadieron que Alejandro solo fue derrotado una vez en su vida y que fue por los muslos de Efestión. Madre mía, parece esto un capítulo de Wattpad. Me hace mucha gracia ver como estas figuras históricas que se han puesto como iconos de masculinidad, esta masculinidad más homófoba, más tóxica, más tosca, más a que no tienes huevos de y este tipo de cosas, si existieran actualmente serían criticados. Es decir, Alejandro Magno, si existiera en la actualidad y hiciese su vida, tal y como lo hizo en su momento, sería criticado por estos hombres que actualmente lo tienen como icono de masculinidad. Espérate cuando descubra lo poco hetero que era la cultura vikinga. Va a ser una fantasía. Todo esto lo único que demuestra es lo frágil que es la concepción de la masculinidad actual y lo fluida que es la sexualidad. Y la próxima vez que llamen a este tipo de documentales o a este tipo de representaciones inclusión forzada, que se pregunten si realmente lo que ha habido es una exclusión forzada y una negación de nuestro pasado. Y una negación también de la realidad porque no todo el mundo es hetero y esto es así. Y hasta sé que ha quedado un poco cortito pero me hacía mucha ilusión explicar esta historia que también voy a explicar por TikTok, por si lo queréis ver. También estaré en Instagram. Y en mi podcast no te lo habías preguntado. Que por cierto, voy a explicar un poquito qué pasa con mi podcast porque os veo todos un poco confundidos. El podcast no te lo habías preguntado y no está en, por ejemplo, Spotify. Creo que sí que está en Apple Music, pero no estoy segura. Donde sí que 100% está es Podimo. Podimo básicamente es como un Netflix de podcast. Es decir, es una plataforma que se dedica a distribuir, producir y crear podcast. Y allí pues cuento mis movidas. Mi último episodio es por qué los barberos tienen este tipo de postes. También he hecho por qué corazón es el símbolo del amor, por qué comemos palomitas en el cine, etc. Con lo cual, si queréis escucharlo, tenéis que descargar Podimo. En el enlace que os dejo en la descripción tenéis 30 días gratis porque sí, es de pago. Que por cierto, hay personas que se quejan de que sea de pago esta plataforma. Que como he dicho, tenéis 30 días gratis si usáis mi enlace. A todo esto decir que la única forma que yo tengo de continuar haciendo contenido gratis, tal y como hago en YouTube, tal y como hago en TikTok, de forma casi diaria, es a través de gente que confía en mí y me permite hacer lo que hago en este tipo de plataformas. Yo entiendo que haya personas que no se lo pueden permitir. Esto lo entiendo perfectamente. Por eso sigo creando contenido gratis en otras plataformas para que lo puedan disfrutar aquellas personas que no se pueden permitir este tipo de plataformas. Pero sí que es cierto que gracias a Podimo estoy pudiendo continuar con la creación de contenido gratis. Así que nada. Oye, que me acabo de dar cuenta que se me acabó la batería en la cámara y no despedí bien. Nada. Como siempre, me podéis seguir en TikTok, Instagram y el podcast. También podéis pillar en preventa mi libro. Lo que los libros de Historia del Arte no quieren que sepas. Y ya está. Nos vemos en el último episodio de la Semana del Amor, que la verdad creo que es el más falseante, ¿eh? Así que nada, os dejo con esa incógnita. Y adiós. Os quiero mucho, de verdad. No lo suelo decir porque es muy cursi. Pero me hacéis muy feliz y sois muy majos. Adiós.